Estás viendo Telemundo Tampa. Saludos, soy Sergio González de Telemundo Tampa desde Donovan, Florida, nuestra gran fiesta mexicana. Vamos a dar paso a nuestro reportero local con las últimas condiciones del tiempo. Adelante. Gracias a nuestro reportero de Telemundo Tampa por ese informe del tiempo que continúa esta gran celebración de la fiesta mexicana. Nosotros nos despedimos y recuerde visitar nuestra página en el internet holacidad.com para más información del acontecer diario.